Este lunes se realizó la presentación oficial de Rafael Dudamel como nuevo director técnico de la Selección Venezolana de Fútbol Categoría Sub-20. El entrenador reconoció el potencial de esa convocatoria al primer módulo a su mando. Altísimo potencial, un altísimo nivel, donde nosotros nos hemos deleitado, no ha sido nada fácil, pero nos hemos deleitado en la escogencia de estos primeros 33 convocados. Hemos convocado tres jugadores por posición, donde trabajaremos en base a espacios reducidos, donde trabajaremos en base a fortalecimiento, en base a ejercicios de sincronización que ellos puedan seguir desarrollándose. Porque hay jugadores que, como me han dicho, entrenadores de primera división, estos muchachos van creciendo de una forma que no saben qué hacer con tanto físico. Y hay que seguir desarrollando esa parte motriz para que luego cuando pasemos ya a la parte táctica, tanto en selección como club, puedan tener un mayor entendimiento. Por su parte, el técnico Noel San Vicente garantizó el trabajo en conjunto y además resaltó la presencia del portero Wilker Fariñez en ese primer llamado. Siempre vamos a estar ahí cerquita porque yo necesito a esos jugadores, la sub-20, que siempre esté con su mayor rendimiento, que puedan jugar en la primera. Lo que va a decir él, a mí no me importa tener un muchacho de 18 años, pero que pueda rendir. La incorporación del arquero del Caracas y hoy uno se siente orgulloso, contento de lo que está viviendo el muchacho, de tener cuatro o cinco partidos en cero y tener esa experiencia que tuvo, que ahora Rafael lo puede tener acá. Dudamel destacó el trabajo de los futbolistas sub-20 que se encuentran en el exterior. Debemos confiar que el trabajo que están realizando ellos en el fútbol internacional y también por nivel cultural, ya nada más por salir de su ciudad, de su casa, del equipo regional y del país, el crecimiento como personas es mucho más veloz. El primer módulo de la categoría se realizará en San Felipe, Estado Yaracuy, del 31 de agosto al 4 de septiembre. En Deportes, Gabriela Colmenares, Globovisión. ¡Gracias!